Tonto 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 T дос Tonto Tonto Hijo de la luna. De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño. Con los ojos grises, entre de aceituna, niño al vino de luna. ¡Maldita su estampa! Este hijo es de un fallo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer un niño de piel? Hijo de la luna. Gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? De ese fallo fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo el monte, con el niño en brazos y alguien le abandonó. Luna quiere ser padre y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de la luna? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Y las noches que haya luna queda, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna. Tonto, el que no entienda, cuenta una leyenda. Que un membra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de hoy. Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna. Tampoco le iba a querer. Luna, quieres ser madre. Y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime, luna de plata. ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel?